Mira, el partido de la liberación dominicana sigue desesperado, está muy desesperado. Y yo hablaba con una PLDista, con una alta dirigente del PLD hoy, que es mi amiga. Óyeme, ella misma me estaba diciendo que José Ramón Peralta parece un sacerdote. Óyeme, un hombre que hablaba, que era tan bocón, que es un 70, que es un 75, que no te apuras. Desafiante siempre. Pero hablando, mira, bajo perfil, tranquilito, y se le ve la cara, así, como que, no sé. Yo vi también a otra persona de aquí, muy, un representante de ellos aquí, no voy a decir su nombre, él sabe quién es. Le vi la cara como aquel que no está durmiendo. A ellos se le han bajado los humos. ¿Qué pasa? Que el PLD, en un momento de desesperación, viendo cómo está el país desbordado, pero en contra de ellos, querían dar un golpe, un golpe de efecto. ¿Qué hicieron? Rápidamente, en esta semana, creo que fue el miércoles, o el miércoles, creo que fue el martes, agarraron, creo que fue el martes, de una vez, y proclamaron a Margarita Cedeño de Fernández. Yo creo que el señor director tiene ese video. Señor director, por favor, póngalo, y luego volvemos al piso, para que analicemos esto, Huáscaro de Peña y Dios. ¡Dele! Nos conocemos hace mucho tiempo, hemos intercambiado ideas y compartimos la misma pasión y los mismos sueños. Gracias a Dios, al esfuerzo de todos ustedes, a su trabajo y a ese corazón morado que llevamos, pues nos hemos fortalecido y consolidado más que nunca. Tampoco, compañeros y compañeras, tampoco me quitará el sueño el que me juzguen algunos equivocadamente por mi decisión de quedarme en mi partido. Mi única preocupación desde el 6 de octubre ha sido los millones, millones, sí, de dominicanos y dominicanas que hemos podido sacar de la pobreza en estos años bajo el liderazgo del presidente Danilo Medina. No podemos dejarle el espacio a aquellos que solo buscan destruir la paz y la estabilidad. ¡Que hemos construido! Señores, ya pudieron ver Margarita Cedeño de Fernández. Huáscar, yo te voy a decir a ti una cosa. De una vez hubo un noticiero que se fue a las calles. Margarita Cedeño de Fernández es lo mismo, es más de lo mismo, ningún efecto. Margarita Cedeño de Fernández ya todo el mundo la conoce, todo el mundo sabe para qué edad. Ella no ha sido mala, ha desempeñado muy bien sus funciones, tiene una buena valoración. Pero Margarita Cedeño de Fernández no es a Margarita que va a salvar al Penco. Yo no lo creo. Él no sube, va en picada, pero Margarita... Oye bien, ese estrellón, si se quiere, de Gonzalo Castillo, ni Mozart la para. Yo creo que, óyeme, nadie, esa Margarita no podrá, porque es que el Penco no arranca, hermano. No hay forma. Yo lo veo como una decisión muy desafortunadamente. Muy desafortunada. Analizando, Margarita tiene como vicepresidenta ocho años. Ocho años. Pero duró doce años como primera dama. No, duró... Porque era esposa del presidente. No, pero... ¿Doce años? Sí, sí, pero yo no recuerdo si ella era su esposa ya en el noventa y seis, yo creo que no. Solamente dos. Ella no era... No, pongamos dieciocho años. Ok. Son dieciocho años. Dieciséis, dieciséis, dieciséis. Y pegá, como dicen, de la teta. Mira. Entonces, otra... Pero, escúchame que te interrumpa. Pareciere que el partido de la liberación dominicana no tiene más mujeres notables. No, pero... Que sean capaces de ocupar esa posición. Oye, a nivel de Margarita... Es vergonzoso. A nivel de Margarita no la tienen. O deberían las mujeres decir algo, las damas del partido. Oye, lo único que tenía el partido de la liberación dominicana que le quedaba el último cartuchazo se llama Margarita Sallón de Fernández. Pero... Y ya. Un momentito. No, el último cartuchazo de ellos. Pero Margarita es más de lo mismo. Más de lo mismo. La gente vive hablando... Mira. Mira. Déjame hacer tu análisis. O ella se puede excluir del proceso de corrupción. No puede. Pero la gente sabe que ella es parte. O participa. Ella es parte del problema. Y otra cosa que te voy a decir. Ella está bien valorada para la presidencia. Para que se diga. Ok. La gente está creyendo. Te voy a hacer un análisis. Mira. Yo recuerdo a Fernando Álvarez Bogart. Sí. Lo recuerdo cuando estaba en el partido reformista social cristiano. Y luego se pasó al PRD. Pero en el partido rojo, ese señor, todo el mundo lo mencionaba para presidente. Tú recuerdas también a Jacinto Peinado. Jacinto Peinado. Jacinto Peinado. Era una cosa altísima. En el año 1996, yo recuerdo la alta valoración que tenía Jaime David Fernández Mirabal. Que la gente decía que después de Leonel, iba él. Iba él. Pero yo recuerdo a Miguel Vargas Maldonado en el 2000, 2004. Que le llamaban el megaministro. Que de hecho, él siguió para adelante y en el 2008 fue candidato presidencial. Pero y Domínguez Brito. Bueno, pero Domínguez Brito no tanto. Ahora bien, una pregunta. ¿Dónde están esos personajes que yo te acabo de mencionar? Pasaron al zafacón de la historia. Ahora, ¿qué pasa con Margarita? Mira, Margarita Cedeño de Fernández duró ocho años como Primera Dama de la República. 2004, 2008, del 8 al 12. Entonces, a partir de ahí se convierte en la vicepresidenta de la República por ocho años más. Lo que significa que Margarita Cedeño de Fernández siempre ha estado en la teta. Siempre ha estado manejando presupuesto. Ahora bien, cuando el PLD pierda, que ellos estén ya en la oposición. Yo quiero ver qué hará Margarita dentro del partido de la liberación dominicana con todos esos hombres ahí. Y hay que ver si en verdad ella tiene un gran liderazgo. Porque en la oposición Margarita no será la vicepresidenta. Ni tampoco va a ser la mujer del presidente. Ni va a manejar recursos. Pero no va a manejar recursos tampoco. Entonces, yo creo que el marinero, el marinero o el gran marinero, no se hace en aguas... ¿Cómo se llama? No se hace en aguas... ¿Cómo se llama eso? O sea, que se desarrolla más en aguas turbulentas. Exacto. Ahí es que le adquiere la pericia. Lo que quiere decir es que el marinero no se hace en aguas calmadas, sino más bien en aguas agitadas. Entonces, el agua agitada de Margarita Seño de Fernández es la oposición. Hay que verla cuando esté en la oposición a ver si realmente ella tiene ese gran liderazgo que tú sabes muy bien, que ella se cobijó en Leonel Fernández. Margarita, vuelvo y te digo, la gente la está mencionando, la está mencionando. Vamos a ver en la oposición si es verdad que ella es una dirigente pesada. Y además, ella quiere ser vicepresidenta de nuevo, ¿verdad? Sí. Bajo la sombra de Gonzalo Castillo. Pero Dios mío. Que es muy difícil. Pero ¿qué va a ser de nuevo? No me hizo nada. Nada, nada. Porque ya duró ocho años y no hizo nada. Y hablando de eso, hablando de eso también, el señor director tiene unas imágenes y un audio del amigo tuyo que tú mencionaste ahora mismo, de Francisco Domínguez. Domínguez Brito. Yo quiero que el señor director ponga esas imágenes y el audio para que la gente vea y sepa por qué vamos a tratar ese tema. Señor director, dele otra vez. Siempre teniendo por delante como parámetro, como sombrilla, lo que es el interés nacional, luego el interés nuestro como partido de seguir dirigiendo la cosa pública, manteniendo una estabilidad económica, un crecimiento como hasta ahora se ha llevado a cabo, de que no perdamos esta revolución educativa que está en riesgo, de que ese 911 siga funcionando, de que las visitas sorpresas no se dejen de lado, de que tantos programas con las MIPIMES que se han desarrollado no desaparezcan. De cara de una obra que se ha realizado y de que queremos fortalecerla, crear nuevas oportunidades con nuevas ideas de cara al devenir y al desarrollo y al futuro de la nación. ¿Qué podemos esperar del discurso del presidente mañana? El presidente rendirá cuenta, rendirá cuenta al país de lo que se ha hecho, de una gran obra de gobierno, de una extraordinaria obra de gobierno. Es que República Dominicana es el país de mayor crecimiento económico en toda América Latina. Es que eso no lo dice el PLD ni nosotros, eso lo dice el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CEPAL, todos los gobernadores del Banco Central reunidos en El Salvador la semana pasada. Es que República Dominicana mantiene una estabilidad, una tasa de inflación controlada, una tasa cambiaria controlada. Es que República Dominicana tiene... Ok, señores, el cuco de los PLDistas. Ellos le quieren meter cuco a la ciudadanía. Que el país no puede avanzar si no es con el PLD. Que el país no puede hacer nada si no es con el PLD. Señores, eso es mentira. Señores, el PLD ya caducó, ya su momento llegó y ya su diciembre pasó. Oscar, mira. Y el pueblo despertó. La gente no sabe y Danilo Medina no quiso decirle eso a ellos allá en el Congreso ayer. Él no le quiso hablar de los préstamos y del problema que hay ahí. Mira, estuvo un economista hablando hoy que la economía ha crecido tanto, pero oye bien, no ha sido por el gobierno. Oscar, lo que pasa es que se hicieron unas negociaciones antes de llegar Danilo Medina y Danilo Medina ha recibido esos fondos. Pero también estuvieron hablando. Tú sabes que hubo una recesión económica en el 2008 y todo eso. Al llegar Barack Obama, la cosa fue cambiando. ¿Y tú sabes qué? Que entonces las remesas, porque las remesas están, para mí las remesas están por encima del turismo. ¿Por qué, Oscar? Porque es que las remesas llegan directamente a las familias. Ahí no hay ningún tipo de descuento. Y son constantes. Pero claro, entonces se incrementaron las remesas. Todo ese dinero, entonces le sobraba al gobierno. Y hay otras negociaciones que se hicieron. Entonces los empresarios internacionales fueron allá al país y generaron riqueza. No se está hablando de que fue Danilo que creó esa riqueza, pero él no se la ha dicho. Pero hablamos con un economista, pero conversamos con él y él nos puso claro de las cosas tal y como son. Entonces, no es tal cosa que ha hecho el gobierno. Entonces, ellos entienden que el país se va a caer si ellos se van. ¡Mentira! Claro, si no se ha caído. Óyeme, nosotros estamos pagando el 50% de lo que percibimos solamente en intereses. Óyeme, Danilo Medina en esos últimos 8 años, óyeme bien, ¿es? Óyeme bien. Se ha endeudado un 85% más. ¿No sabes lo que es eso? 85% y no se ve esa gran riqueza en el país. ¿Por qué? Y la nómina pública la ha incrementado. La ha abultado. La ha abultado. En estos días. De manera abusiva. Y en esos días, ellos están nombrando gente al granel. Claro. Y ellos lo saben. Lo comenzaron a hacer antes de las elecciones municipales. Y el festival que hay en la cancillería designando en esas embajadas. O sea, que Francisco Dominguez Brito está equivocado. Para mí, Dominguez Brito está en el mismo grupito de Amaral, de Barre, de Navarro, Temito Clemonta, ya ustedes perecieron. El PLD no pega una, no pega una. Y es que no entienden que ya se venció, ya caducaron. Pero lo que caducó también fue ese segmento de noticias. Porque el señor director me está diciendo que vamos a una pausa comercial. Pero que volvemos en breve.